Hola, hola, buenas noches. Miren, seguimos aquí, pues en la casa. No he salido a grabar, llego cansada del trabajo y aparte llego a cuidar a la bebé de cuatro meses. Y pues como ven, no he tenido tiempo de salir a grabar, pero pues les hago este video para informarles que el domingo sí voy a salir a grabar, voy a ir a alguna parte, a lo mejor muy bonita, para que estén pendientes. Y pues no dejen de ver mi video. Búsquenme en YouTube como Luquita Aguirre Meléndez. Les aseguro que soy una gran amiga. Y pues saludos a los suscriptores y especialmente para el que Vicente Álvarez Méndez, el amor de mi vida. Gracias por apoyarme, aunque yo sé que a lo mejor no lo voy a lograr. Bueno, pues me despido y pues que tengan una linda noche, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.